En los momentos peores de tristeza y de dolor incluso frente a los insultos hay que elegir el camino de la oración de la paciencia y de la esperanza en Dios sin caer en el engaño de la vanidad son algunos de los conceptos que expresó el Papa Francisco en su homilía de la misa celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta no dejarse engañar por la belleza disfrazada de vanidad sino dejar que entre en nuestro corazón esa alegría que es de Dios agradeciendo al Señor la salvación que nos concede en su reflexión el Santo Padre se detuvo a considerar la primera lectura tomada del libro de Tobías el Papa ha dicho que para Tobit y Sara todo era negro hasta pensar que era mejor morir Sara piensa, pero si yo me mato haré sufrir a mis padres y se detiene y reza y Tobit dice, esta es mi vida, vamos adelante y reza este es el tratamiento que nos salva en los momentos brutos la pregüera la paziencia porque todos y dos son pacientes con el propio dolor y la esperanza que Dios nos escucha y nos hace pasar estos momentos brutos en los momentos de tristeza poca o tanta en los momentos buios pregüera paziencia esperanza no dimenticare esto no dimenticare esto estamos la pregüera la pregüera toda la pregüera le dimenticare esto es de decir que a mi casa que te pasa